Y Esteban nos va a platicar por qué viene bien informadito. Fíjate que sí, es que Ana Ferro ha tenido, yo creo que una graduación muy fuerte del medio del entretenimiento. Y en el comunicado, y ahorita lo vamos a leer, hablo un poquito de esa experiencia. Y ahora se está entendiendo por qué la quería alejar de este medio del entretenimiento, pero del aspecto de los juicios, de las opiniones, de las polémicas, de cuando de repente la gente habla y no está bien enterada. No lo sé, en términos generales, de todo este, como tú bien dices, del huele molerío del entretenimiento. Y justamente eso es lo que dice al tener esas declaraciones que se han dado. O de gente que habla del testamento de Fernando del Sol. Esto dice Ana Ferro, todos o la mayoría me dicen qué fuerte eres. Y al principio me molestaba porque fuerte no lo era. Me sentía más rota que un plato estrellado en el piso. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía. Fernando del Sol. Ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es. No sé quién les dio el mazo para juzgar, opinar de algo que no saben. Y aunque supieran que... ...y medias verdades. Pensé y creí que la humanidad después de haber pasado por tanto dolor... ...amoroso... ...de comprensión, de compasión no existe. ...y es normal hablar del amor, valores, ética que hace falta. No se puede dar... ...así que pedir más sería imposible. Pues es una especie como de catarsis que hace Ana Ferro en las redes sociales. Después de todo lo que ha vivido, cuando... ...pues si ella pide o no una propiedad, si sale Ingrid Coronado... ...si la gente dice que se lo merecen más los hijos. Que lo que le dijeron que va a ser el departamento. Todo este asunto, ¿no? Yo creo que ella, te voy a explicar, que hizo su papel normal... ...y además no tiene la culpa de que Fernando... ...y cuando hay testamento, pues así lloren los demás, pues ¿qué hacen? Además... Así se estaban mirando, frotando las manos... ...te vas del departamento, pues que no me voy porque aquí está el testamento... ...y yo soy la albacea, ¿se acuerdan? Entonces no la pude sacar porque Fer lo dejó muy claro... ...un departamento para sus hijos y otro departamento para Ana Ferro... ...pesele a quien le pesa. Aparte, ella venía de que siempre hablábamos bien de ella en los medios. Gran mujer, gran compañera de Fernando... ...o sea, todo lo lindo que le tocó en su momento en los medios a ella... ...y ahora le está tocando algo muy ríspido. Creo, creo que este tema... ...y te digo una cosa, pobre de Ana, porque no va a acabar todavía. También Ingrid Coronado, por su parte, está haciendo... ...está hablando... ...hay medios que la están apoyando mucho también... ...cuando en su momento también ya era la mala de la historia... ...ahora muchos la están reivindicando como la buena. ¿Pero por qué reivindicando de qué? Si ya estaban separados hace mucho. Pues sí, pero ya sabes cómo. Sí, pero acuérdate que a raíz de esa separación tan escandalosa... Muy escandalosa. Bueno, estuvimos ahí, Ivón también, estábamos cerca, lo que pasaba... ...pero fue una separación en donde a Ingrid Coronado... ...le llovió y la juzgaron y la atacaron... ...y cada quien tendrá sus razones para no... ...digo, no todos nacimos enfermeros, ¿eh? Ahora, yo con una opinión, yo les pregunto una opinión a cada uno de ustedes... ...una opinión a cada uno de ustedes, que aparte es cumpleaños de Ana Ferro... ¡Felicidades, Ana Ferro! Yo les pregunto una pregunta a cada uno... ...pues yo no creo que haya hecho un mal testamento, este... ...Fernando, porque también les dejó a los hijos... ...es que no hay malo ni bueno, es el que hizo hacer, se tiene que respetar... ...y digo, entiendo la parte de, ay, que hubiera dejado más platicados a sus hijos, también... ...pero también entiendo el lado de la viuda, que dice, ahorita me vino toda la fama que yo no pedí, ¿no? Entonces, está fuerte porque si no estás en este medio, de repente estar involucrado de esta manera... ...no, como dice Mitch, la apoyaban, ay, que buena onda, y ahorita, ¡ay! Pero, ¿qué culpa tiene ella del testamento que dejó Ferro? Pero, a ver, tú como mujer o tú, Ivonne, ¿te parece que quedaron desprotegidos los hijos? No. Yo creo que les dejó bien. Les dejó, mira, les dejó un techo. Y fue en vida, aparte. También a la viuda, y te voy a decir por qué Ana Ferro, los últimos años de Fer del Solar, sí o no, Esteban... ...fueron los más felices, o de los más felices, porque Ana Ferro es una chica muy zen, de buena energía... ...no se mete en problemas, de hecho, creo que era su maestra de yoga. Ahí se conocieron. Ajá, y ahí se conocieron. Lo ponía en su centro. Lo ponía en su centro, le manejaba toda la energía, ahora sí que se la estabilizaba. Lo armonizaba. Se la armonizaba. De hecho, él estaba trabajando, cuando regresó después de la enfermedad, en dos programas de televisión. Cierto. Uno en MBS, y después se fue a Azteca a todo un show. Y luego en Televisa. Ajá, pero prefirió, a hoy, y fue lo último que hizo en Televisa, pero prefirió renunciar precisamente por eso, porque dice, yo prefiero calidad de vida, y no me puedo estar arriesgando a que me vea... Y en presentación profesionales iba muy bien. ¿Cómo? Daba muchas pláticas. Ah, sí, es cierto, es cierto. Laura Suárez le hizo la conferencia, se la escribió. Laura Suárez, la periodista que... Pues que escribió, que hizo toda la investigación de Trevi Andrade. Sí, sí, sí. Pero es que no, y acuérdate que decían que los integrantes no la habían tratado muy bien. Eso es lo que se dijo en su momento. ¿Integrantes de dónde? Hubo una nota del programa hoy, es lo que se decía, que no la habían tratado muy bien. Sí, sí, sí. Ahora, en su momento en TV Notas, hace unas par de semanas, también sacaron una nota muy fea de Ana Ferro, que supuestamente la había ocultado dos hijos de 21 años a este niño Fernando del Solar, y la dejaron ver como si era fuera una trepadora. O sea, en verdad, creo que Ana Ferro ahorita sí necesita un momento de alejarse, porque se la acabaron viva en esa nota. Es de ese pano negra. Ahora, pero... Pues cómo ves que no, amiga. Y cómo sabemos nosotros que Fernando no sabía que tenía... Mira, y afortunadamente para los hijos de Fernando del Solar, tienen una mamá que trabaja. Claro. Y en ese sentido también de que los dejó desprotegidos, pues también la mamá los puede proteger y también va muy bien. A mí me contaron que cuando estuve, más que el maltrato, él se cansó. Que él se cansaba mucho porque las dinámicas eran pesadas en... Porque son pesadas. De que salta para qué... Y que él se sentía como aparte, porque pues no estaba al 100. Él procuraba estar al 100 a cuadro, porque de verdad era un tipazo, pero no fue que... Incluso la productora me lo dijo, no, si Fernando era bienvenido, lo queríamos. Pero desgraciadamente no rendía y no se aplicaba mucho. No, la productora sí lo quería, Magda Rodríguez, que también en paz descanse. Pero la insidia... No, sí la hacían el fuchi. Andrea Escalona lo dijo alguna vez. Es muy raro que no se entiende porque él era divino. En una entrevista con Mara Patricia. En una entrevista rápidamente, en una entrevista con Mara Patricia, dijo, es que Fernando del Solar venía, me decía, es que nadie se ríe de mi chiste, no se ríen de mi chistes, no me dan jugada, no platican conmigo. Y que Andrea le dijo, es que tú te debes de acoplar a ellos, tú te debes de reír de sus chistes, no ellos de los tuyos. Entonces, esto lo dijo Andrés Calón en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, no pensando que después iba a morir Fernando del Solar. Entonces, ahí dejó entrever que sí no había una buena relación. No había mucha gente. Pero bueno, tenemos más información, porque fíjense que eso sí me llena de...